Gabriela Plata se sinceró sobre cuál fue el motivo por el que terminó su matrimonio con Alfonso Vera después de aproximadamente cuatro años juntos. El burro Van Ranking comentó que llegó a advertir a la pareja sobre la incompatibilidad que había detectado entre ambos gracias a que era su amigo, pero no les importó, iniciaron una relación y se casaron tiempo después. La integrante de la nueva temporada de Me Caigo de Risa acudió como invitada especial a Miembros al Aire, programa conducido por Raúl Araiza, Paul Stanley, José Eduardo Derbez y Jorge El Burro Van Ranking. Durante la charla, la actriz de 47 años contó algunas experiencias que ha vivido con los presentadores con quienes ha formado un lazo de amistad a lo largo de su trayectoria debido a que han coincidido en proyectos. Después de que Gabriela Plata y el negro Araiza recordaron que cuando tenían alrededor de 20 años solían hacerse bromas de espantos mientras estaban de gira por una obra de teatro, Jorge Van Ranking pidió que su amiga contara la experiencia que vivieron hace varios años cuando uno de sus amigos se sumó a su reunión en presunto estado de ebriedad. Estoy un día en un restaurante argentino de la Ciudad de México con Carla Álvarez, que en paz descanse, que era mi novia y con la señorita Platas. Me habla un pedota asterisco asterisco ese, qué onda, burro. ¿Dónde andas?, recordó el exconductor de hoy. Su amigo era Alfonso Vera, quien al saber que estaba acompañado por actriz de Así del precipicio decidió aparecer en el lugar. En cuanto el presentador de televisión llegó, Van Ranking presentó a sus amigos y a partir de ese momento comenzaron a frecuentarse hasta que tiempo después iniciaron una relación que trascendió a matrimonio, pero que finalmente no funcionó. Tras lo sucedido, el burro mencionó que el romance inició por su culpa, grave error mío. Se casan. La actriz que también formó parte de otro rollo agregó que durante el tiempo tuvo su romance con Poncho Vera. Van Ranking le advirtió que existía una cierta incompatibilidad entre ambos. Tú siempre me dijiste, tú y Poncho no Platas. De hecho, el conductor de miembros al aire reafirmó que tras presentarlos le comentó su opinión respecto a un posible noviazgo. Yo lo traje y desde el principio te dije ando te vayas a clavar porque Poncho es a toda mad asterisco e tú también, pero no viene al caso, dijo. Gabi Platas y Alfonso Vera estuvieron casados entre 2012 y 2016. Actualmente cada tiene otra pareja con quienes mantienen relaciones estables. La actriz de ¿Qué le pasa a mi familia? Recordó que su matrimonio con el conductor no funcionó porque tienen personalidades muy diferentes que no llegaron a complementarse como esperaban. Nos casamos y luego nos divorciamos. Poncho es una persona muy linda, muy buena, muy noble y yo no. Poncho es como etéreo y así, yo soy más de la perrada, mencionó entre risas. Gabi Platas no quiso profundizar en el tema, pero contó una divertida experiencia que vivió junto a Jordi Rosado quien también estaba en el programa. Según su relato, durante una visita que hicieron a Guadalajara como parte de otro rollo les tocó compartir habitación junto a sus demás compañeros y cuando estaba dormido, le jugaron una broma pesada. Estábamos desvelados cansados y tú caíste dormido inmediatamente, entonces todos fuimos a pedorrearnos a tu cara. O sea, yo lo hacía a ver con el peda asterisco de quien se despierta, a ver quien lo tiene más apestoso y no se despertó, dijo, desatando las carcajadas de todos. No me acordaba de eso, nos llevábamos muy sabrón, añadió Rosado. No me acordaba de eso, nos llevábamos muy sabrón.